La Nochebuena se ha convertido en una pesadilla para las personas secuestradas en la licorería que ven detrás de mí. ¡Eh, eh! ¡Guardia! ¡No, no, no! ¡Nada de acto se me ha dado! ¡No piensas hacerlo! Esto es lo que sabemos por ahora. Vicente Santos es el dueño de la licorería Santos. ¡Feliz Navidad, Larry! ¡Ahórratelo! Es posible que Kate Daniels esté hoy en la caja. ¿Tienes retenidos a hombres mayores y a mi hijo? El vehículo patrulla de Cal está más abajo y parece haberse visto en algún altercado. ¡Qué le hace! Y luego tenemos Eric Norris, que podría o no ser el secuestrador. ¡Las persianas, sentados! ¿Empiezas a hablar como un policía de verdad? Gracias, señor. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Mi padre vivía aquí antes y he venido por si lo encuentro. Él y su compañero me arrestaron sin motivo alguno. ¡No es cierto! Llevaba hierba, cristal y productos químicos. ¡Era desatascador! Y la hierba era de él. ¿No es coña? He pedido refuerzos. No son más que una panda de palurdos. ¿El sospechoso salió en libertad? Se... se escapó. ¡Quieto! ¡Alto el fuego! ¡Mato! ¡No! ¡Alto he dicho! ¡Alto el fuego! ¿Qué te gustaría por Navidad? Salir de aquí de una vez. Ten cuidado. Solo queremos que todos salgan de aquí sanos y salvos y se reúnan con sus seres queridos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a buscar una máquina del tiempo. Te has metido en un buen lío. No podemos negociar con un demente. ¡Vicente! ¡No! ¡No! Esto no es una puta película. No eres Samuel L. Jackson. ¡All right, mamacita! I go sleep now. 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 Gracias por ver el video